Un día encontré un paquete de Rex, ellos quieren, todos quieren y una me quedé La probé, me encantó, todo el mundo comió, otro más me pidió, no sé cómo llegó Uno más encontré, compartí otra vez, te gusté, convidé, qué picada me armé La verdad yo no sé ni cómo empecé, una Rex encontré y nunca solo quedé Hoy estoy muy feliz y hasta vino mi ex, compartiendo, compartiendo mis Rex Compartiendo, compartiendo mis Rex Gracias por ver el video